Queridos hermanos, hoy el Señor nos coge a nosotros que hemos creído en Él, que estamos caminando en la fe, sobre todo, de manera muy especial a nosotros que estamos caminando en la fe, y nos mira en los ojos y nos dice, ma, ¿tú me quieres? A ver, ¿me quieres o no? Aquí resuenan las palabras del final del Evangelio de Juan, del diálogo maravilloso entre el Señor y Pedro, Pedro, que había empapado sus ojos en las lágrimas, después de haber tocado el fondo, el hondo de su corazón, después de haberse dado cuenta que el Señor sí que lo conocía, pero Él no se conocía, que había traicionado, que en Él se había dado lo que hoy el Señor, con palabras duras, nos dice a todos, una profecía como una iluminación. Tú no me amas, porque tú no conoces, tú no eres hijo de mi Padre, por eso no puedes, ¿me? ¿Lo crees? Esta es una puerta fundamental para ir a la Pascua. Esto es otro trozo de Hamel, la levadura, de la hipocresía que llevamos dentro. No, no, yo tengo como padre Abraham, yo soy del lineaje de Abraham, yo tengo años de camino, yo soy cura, yo soy itinerante, yo soy familia de misión. No, no lo decimos así, ¿eh? Porque claro, hemos aprendido que no se puede decir así, pero hay veces en las cuales cuánto te gustaría gritarlo, ¿verdad? Gritar que, oye, ¡son años! ¿Qué me vienes a decir? ¿Que me tengo que convertir? Que se convierta a ese. Por eso, no puedes escuchar. ¿Cuándo llega la palabra verdadera, un poquito más dura, la palabra que te clava a la verdad, a la cruz? Que te clava a la cruz, que tú no se puedes mover, que estás ya. En el rincón de la verdad, que ya no puedes salir de allí. Bien, en ese momento sale lo que de verdad hay en tu corazón. ¿Y qué hay? ¿El bien, ey? ¿El lineaje de Satanás? ¡Pedro, Pedro! ¡Satanás tú eres! ¡Vete atrás! Porque no piensas como Dios, sino que piensas como el mundo, piensas como los paganos, piensas como los esclavos, los hijos de Satanás, los que pertenecen al reino de Satanás. Es el príncipe del mundo, el príncipe de la sociedad, de estos criterios. Tú estás dentro, hasta el cuello. Cuando hay una injusticia, cuando algo no funciona, como tú dices. Cuando el hermano te ataca, cuando el hermano te insulta, o ni te ve, no te considera el hermano, la mujer, el marido, los padres, los hijos, o lo que enseñan. Cuando aparece el otro, y cuando Dios mismo envía al otro a insultarte, es Dios que envía al otro a clavarte a la cruz. ¿Eh? ¿Es cierto? Claro que es cierto, hermano querido. Es el amor de Dios, que es celoso de ti, que no quiere que tú te mueras dentro de las mentiras y de la hipocresía. Que tú sigas siendo un hijo del enemigo, para convertirte en un enemigo de Dios y de la cruz. Que se vea lo que tienes en tu corazón, porque si no, no puedes hacer Pascua. Si no se saca esta levadura, no puedes hacer Pascua, hermano querido. No lo puedes hacer. Hay que sacar la hipocresía. Hay que ser verdaderos. Hay que ser en la verdad, en la sinceridad. Porque si no, la Pascua no sirve para nada. Es agua que te cae encima y limpia solamente la piel, mas no riega tu corazón. Sin embargo, no es por eso que estamos llamados este año a celebrar la Pascua, a vivir el memorial de nuestra salvación. No es por eso. Es para pasar de la esclavitud a la libertad. Del liñaje del demonio al liñaje de Dios. Para volver a la casa, donde el hijo es libre, dice la palabra. El hijo pródigo no ha querido estar en la casa porque estaba esclavo. Ya era esclavo del demonio, por eso no estaba a gusto a su casa, como el otro hijo mayor. No estaban a gusto. No habían entendido nada. El demonio le había ocultado lo que es la verdadera libertad. Que es vivir sometido. Entregando la vida a quien puede proteger la vida, en quien puede dar la vida, en quien puede alimentar la vida, en quien puede dar amor, espíritu, paciencia, ternura, misericordia a tu vida. Entonces está de esclavo. Por eso no puedes escuchar. Y si no escuchas la palabra de Jesucristo, entonces escuchas la palabra del demonio. Entonces, como la fe viene por la predicación, así eleva la mentira, la infidelidad, la incredulidad, la idolatría, el adulterio, el egoísmo, el egoísmo, la soberbia, viene por el mismo oído, por la palabra del demonio. Y cuando entro a la palabra del demonio, lo que tú harás será defender la mentira, hipócritamente. Te pondrás hipócritas. Te pondrás hipócritas en todo, hasta matar a Cristo en el hermano que está enviado por Dios a quitarte este abrigo hipócrita, este maquillaje hipócrita. O sea, el hermano o la situación, una enfermedad, un fracaso, una quebra, algo que te quite el disfraz, si es así, no sé. Porque en situaciones de tu vida, relaciones, en familia o lo que sea, ante las cuales no puedes ya disfrazarte, bendidas son esas situaciones, hermanos. Bendida es la cruz que vamos a celebrar el Viernes Santo. Bendida es la historia que Dios nos da para aceptar que somos hijos de Satanás, que no somos hijos de Dios. Y por eso no podemos amar a Cristo. Pero si amar a Cristo es la única realidad, si amar a Cristo es la única forma de vivir, si amar a Cristo es la única forma de ser felices, si amar a Cristo es la única autenticidad de nuestra vida, si amar a Cristo es la única razón de nuestra vida, si amar a Cristo es nuestra vida, porque Cristo es nuestra vida, porque Cristo nada ha antepuesto a nosotros. Dice San Benedicto, en la base de la regla benedictina, nada anteponer a Cristo porque Cristo nada ha antepuesto a ti, nada ha puesto delante de ti, tú no pongas nada delante de Cristo, pero tú lo quieres matar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo ser librado de esta esclavitud, de esta pertenencia al demonio? Escuchando, escuchando la predicación, escuchando la palabra y acogiendo la palabra hecha carne en los sacramentos, en la comunidad cristiana, en la liturgia. Ánimo, lo digo para los curas, para mí, que predico, predico, y nunca escucho. Un párroco, un catequista, ¿cuántas veces predica, predica, y cuántas veces escucha? Muy pocas, profesionales. No, este año escuchamos, ponemos a la escucha de la palabra, verdadera en la comunidad, en la liturgia. No endurezcamos nuestro corazón, abrimos a su misericordia, a su amor, a esta palabra que nos saca, la palabra que nos hace libre, libre, para vivir libres en nuestra casa, que es nuestra comunidad, que es la casa de Dios, donde aprendemos a hacer la obra de Dios. Nosotros que siempre hacemos la obra del demonio y matamos a Cristo, podemos hacer las obras de Abraham. Abraham, es decir, creer contra cada, contra razón, cuando todo me dice lo contrario. Que Dios no existe, creer. Cuando me veo muerto, cuando me veo pecador, cuando me veo inútil, cuando me veo fracasado, cuando veo fracasado a mi mujer, cuando veo fracasado a mi familia, cuando veo que no puedo nada, que no puedo perdonar, creer. Es decir, apoyarme a la palabra, obedecer a esta palabra. Hoy, en esa semana, hasta la Pascua, en la noche de Pascua, en las liturgias, en las laudes, en la oración, vivir en nosotros, dejar que Cristo viva en nosotros, que nos libre, que la palabra crea, pueda crear en nosotros estas obras de vida eterna, que son Cristo vivo en nosotros. Hijos de Abraham, hijos de Dios, hijos en el Hijo. Esto quiere decir, hasta llevar nuestro Isaac al Moria. Esta es la obra, Maestra. Esta es la obra del Hijo de Dios. Subir, con la misma voluntad, juntos al Padre, en Cristo. Una cosa con el Padre, amar a Cristo. Entrando con Cristo en la muerte. Entrando con Cristo, sacrificando a Dios. Hasta sus mismas gracias. La familia, cualquier cosa, nuestros criterios, todo lo bien, todo. Todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Esto no viene así. Esto no viene así. Esto es el fruto de la Pascua, hermanos. Por eso viene la Pascua. La palabra de la Pascua. La predicación. Por eso viene el sacramento. El misterio de nuestra salvación. Entonces, sacamos el Hametz. Sacamos la mentira. La hipocresía. Aceptamos de ser lo que somos. Pecadores, hijos de Satanás. Para que Cristo pase. Haga Pascua en nuestra vida. Nos saques de esta esclavitud. Y nos haga hijos de Dios. Gracias. 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 Gracias.